Contagiarse de COVID-19 fue el inicio de un verdadero infierno para un elemento de la Guardia Nacional en Puebla. No solo por la enfermedad, sino porque asegura fue víctima de una serie de torturas. De acuerdo con el militar, en junio de 2020, 27 elementos, incluido él, fueron aislados al interior de esta pequeña bodega en la 25 zona militar, debido a que se habían contagiado de coronavirus durante la primera ola de la pandemia. El espacio era muy reducido y nadie recibía atención médica a pesar de tener COVID. El elemento asegura que la comida que les daban estaba en malas condiciones e incluso en algunas ocasiones se la servían directamente en sus manos. Además, no había un lugar específico para hacer sus necesidades. Era deplorable, la comida era insalubre, en los primeros días no teníamos de hacer nuestras necesidades fisiológicas, no nos tenían ahí, así que en un lugar aislados. Esta situación hizo que este militar alzara la voz y presentara una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar que lo ayudaran a él y a todos sus compañeros. Para pedir ayuda, en realidad fue para eso, quería que nos ayudaran, para que vean las condiciones en las que estábamos. A mí se me hizo inhumano, en realidad. Dije, pues somos servidores públicos, somos militares, pero estando enfermos no se me hacía correcto, no se me hacía digno. Cuando la queja llegó a la 25 Zona Militar, un teniente coronel arribó a la zona de aislamiento por órdenes del general brigadier Bernardo Reginaldo Reyes para supuestamente trasladar al militar que se quejó a un lugar mejor. Sin embargo, señala que una vez a bordo de la ambulancia, fue golpeado y torturado. Me empezó a insultar, empezó a decir que me iba a chingar, que ya sabía dónde vivía, que ya sabía dónde estaba mi familia, que no sabía con qué me estaba metiendo, que someten, me empiezan a golpear. Pues yo estaba enfermo de COVID, iba sangrando, iba golpeado. Debido a los golpes y a su mal estado de salud por el COVID, terminó en el Hospital Militar Regional, en donde fue diagnosticado con lesiones lumbares. Con la ayuda de un abogado, lograron denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la República y terminar con su aislamiento. A pesar de obtener dictámenes por tortura, la FGR se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía General de Justicia Militar, en donde el caso quedó completamente detenido. A casi año y medio de estos hechos, no ha habido avance alguno en la investigación que involucra a altos mandos de la Guardia Nacional. Sin embargo, este militar vive en una constante angustia, debido a que asegura ha recibido amenazas de muerte en contra de él y su familia. Pues sí, he recibido amenazas, he recibido por parte del general Reginaldo, por parte de su gente, contra mí, contra mi familia. Me gustaría solicitar la intervención de mi general secretario, el señor presidente, en su calidad de supremo comandante de las Fuerzas Armadas, que intervenga y que no que impune, porque desgraciadamente esto me pasó por levantar la voz. Imagen Televisión Puebla intentó ponerse en contacto con el general brigadier Bernardo Reginaldo Reyes para conocer su versión sobre estos hechos, pero no tuvimos respuesta. En tanto, este militar pide justicia y, sobre todo, protección para él y sus seres queridos. Tengo mucho por la vida de mi familia, la mía. Pues también estoy un poco resignado a lo que venga. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. ¿Qué barbaridad? ¿Qué historia le daremos seguimiento a este tema?